Mi estimado Isaac, bienvenido. Para mí eres una persona sumamente hiperactiva. ¿Te lo han dicho alguna vez? Alguna vez, sí. ¿Sí? ¿Por qué te lo han dicho? Pues, no nada más soy pediatra, sino le busco otras cositas ahí como para hacer polémica. ¿Desde cuándo le buscas muchas cositas? Ah, yo creo que siempre, ¿no? Pero a raíz de que terminé la especialidad, pues hay muchos pediatras por todos lados, ¿no? Entonces era simplemente salirse un poquito del cuadro y hacer, por ejemplo, los memes y esas cosas que no todo el mundo se atreve a hacer. Y que gracias a Dios pegaron bien y se me juntaron buenas personas en el camino. Y fue fluyendo hasta que se convirtió en algo padre. Cuando yo te conocí, este, tengo tres hijos y de alguna forma, digo afortunado o desafortunadamente, te conocí hasta mi tercera hija. Sí. Este, ya los otros son más grandes. Entonces, pero justo en esa primera consulta, la experiencia que nos hiciste vivir me hizo recordar un tanto a Patch Adams o algo así, ¿no? Porque realmente fue una experiencia bien padre ir contigo. Y eso me llamó mucho la atención. Porque sí recorrimos pediatras. Ya con tres hijos, no solo vemos y nos estacionamos. Lo que pasa es que yo creo que, como te decía, ¿no? Dar un poco extra. El pediatra, vaya, la figura, yo me acuerdo de mi pediatra y era una eminencia, pero era muy serio, ¿sabes? Antes era el doctor, ¿no? La eminencia. La eminencia y traje y muy serio, etcétera, ¿no? Aunque había pediatras de antes que también echaban mucho relajo. Yo tengo uno de mis maestros así que más admiro, que por los cuales he hecho cosas así, era igual que Patch Adams. Es aquí en Puebla, ¿no? Este, y de ahí empecé, ¿no? ¿Era tu pediatra? No, era pediatra de mi esposa. Ok. Era pediatra de mi esposa y algún día coincidimos en alguna comida. Él fue maestro de generaciones y generaciones de la UAP. Ok. Él es infectólogo pediatra. Y fue maestro 30 años o algo así de la UAP. Y algún día coincidimos en alguna comida y empezó a hacerle magia hasta la hostess y al mesero, ¿sabes? Órale. O sea, trucos y les daba la bendición. Y como que dije, esto está padrísimo, ¿sabes? O sea, hacer algo un poquito extra de lo que puedes hacer como pediatra, de curar a los niños, de lo que ya sabes y aprendiste en los hospitales. O al menos intentas. Hacer algo más como para, pues como para que los papás se sientan cómodos, te confíen en ti y se diviertan un poquito, hombre. Porque los pediatras tenemos la fortuna de ver enfermos, pero también vemos muchos niños sanos. O sea, somos de las únicas especialidades que nos llevan muchos niños sanos. Solamente a control de peso y eso ya no sucede mucho después, ¿no? Al menos no vamos. Y, pues una consulta que dura 15 minutos, pues igual y se las haces más amena con alguna magia o con algún chiza y tengo una máquina que se echa pedos en el consultorio. Cosas así, ¿no? Que creo que es bueno y que muchos pediatras que se han acercado, que me han visto, de los que trabajan conmigo en el grupo, hasta han empezado a implementar esas cosas porque yo creo que siempre es bueno. Algo más. Pues dice, ¿no? Que la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese extra, ¿no? Que es tantito más y destacas y haces vivir a las personas una experiencia distinta, ¿no? Digo, en tu caso que eres médico, pero en el caso también de cualquier persona que trabaja, ¿no? Y que ama su trabajo y que ame a sus clientes, ¿no? De alguna forma. Cliente paciente. Al final de cuentas hay que hacer vivir una experiencia distinta, ¿no? Memorable. Eso tratamos. Vayan, mi consultorio eso tratamos. Nunca se puede tan fácil. Gracias a Dios hay a veces mucho trabajo y es imposible. Ay, a veces hay roces ahí con la secretaria y eso. Ajá. Pero yo siempre entiendo que cuando entra un paciente, al menos que se lleve un mensajito, un detallito, alguna magia, alguna cosa así, ¿no? Lo que a ti te toca. Y sí creo que eso que haces permea mucho en que, incluso hasta a nivel, este, en cuestión de tener más pacientes, ¿no? Porque tú vas a cinco pediatras y los cinco te dicen lo mismo, pero uno te hizo un extra de alguna cosa que hiciste reír a tu hijo. O sea, yo creo que si curas un poquito el alma de lo que están viviendo, se cura más rápido el niño. Y es verdad, ¿eh? Regresas y regresas. Yo creo que sí, regresas. Ponto que regresas, pero aparte les das un poco de ánimo a los niños y a los papás y... Luego los papás somos los más preocupados, ¿no? Al ir al pediatra, más que el niño. No, mucho más que el niño. El niño... El niño a veces... Vaya, cuando un niño nos preocupa, a mí yo le digo a las mamás, porque luego las mamás entran muy preocupadas al consultorio, ¿no? Claro. Y les digo, si me ves preocupado a mí, ay, sí, preocúpate. Pero muchas veces ellos van muy preocupados, es natural, ¿no? Son sus hijos y hay que echar ahí un poquito de calma. Yo siempre creo que un buen pediatra tiene que aprender a calmar un poco a los papás cuando sea necesario, ¿no? Claro. Porque, como bien dices, o sea, el estrés que viven cuando es su primer hijo y tiene alguna tos muy fea o algo así, pues sí hace que el ambiente familiar se ponga medio feo porque, pues, muchas veces intervienen no solamente los papás, las abuelitas, las tías, los tíos. Uy. Y se pone rudo, ¿no? Claro. Y además el remedio de abuelita más el ojo de venado de la tía más, este... Yo a veces tolero esas cosas, ¿sabes? Mira, al final que luego venimos, o sea, una parte es ciencia, pero la medicina es un arte, ¿no? Y puede caber varias cosas ahí. O sea, hay cosas, en la especialidad, me tocaron ver pósimas que les da a los niños que sí puede hacerles daño. Ahí sí no me gusta. Pero que de repente la cosita de con el huevo que lo sobe y eso, yo a veces soy un poco tolerante con eso. ¿Sabes lo del empacho? Que de repente le hagan un masaje con una sustancia que le hacen ahí especial que se llama pan puerco. Pan puerco. Pan puerco, sí. Y lo venden ahí en las boticas, ¿eh? Pero es un líquido, no es un pan. Sí, es como una crema de cuenta, le hacen un masaje en el abdomen y luego le truenan la espalda, que eso duele un poco. Y hay mucha gente que dice que es milagroso. Incluso tengo una amiga gastroenteróloga pediatra que le gusta mucho la cuestión del empacho, ¿eh? Entonces, contra esas cosas yo no estoy. O sea, creo que hay que ser un poquito equilibrado, ¿no? Tampoco ser tan cuadrado. Le digo a mi esposa, pudimos haber nacido en Alemania y perdernos del mal de ojo, ¿no? Claro. No, y aparte han de tener sus cositas seguramente, ¿eh? Seguramente han de tener sus detallitos. En todos lados hay creencias, ¿no? Claro. El empacho viene de México para hasta abajo en toda Latinoamérica. De México para el mundo. De México para el mundo. Pues punto que los... Bueno, en Estados Unidos y en Europa no sé, pero deben de tener sus detallitos. Deben de tener. ¿Cuáles son los mitos más comunes con los que te topas con papás? Hay muchísimos. O sea, por ejemplo, curiosos. Ajá, curiosos. El empacho es universal. Es el que todo mundo habla cuando se habla de un mito en pediatría. Pero hay muchos. Hay uno maravilloso que es que cuando nace el bebé, las uñas no se las puedes cortar con un cortaúñas o con unas tijeras. Y es cañón. Y no solo en México, en muchos países. Y eso lo afecta. Hay abuelitas que dicen que si se los cortan con un cortaúñas o con unas tijeras, el niño puede quedar mudo. Ok. O sea, imagínate. Sí, sí, sí. Pero, pues son cosas que seguramente le pasó a una mamá o algo hace muchos años y lo contó y se hizo mito. Se fue pasando de... Claro. Pero yo he tenido niños que la mamá le corta la... Ah, porque hay que cortárselos entonces con la boca. Ah. Sí, o sea, para que se pierda ese hechizo, la mamá tiene que... La primera. Las primeras veces tiene que cortarle las uñas al bebé con su propia boca, con la propia boca de la mamá. Y yo he tenido niños, he tenido un par de casos de que les pasan infecciones a los dedos. Ok. La boca es muy cochina, ¿no? Entonces, pues, le puedes pasar un herpes, alguna cosa así en el dedo. Entonces, esos son mitos muy simpáticos. Sí, hay muchos. El empacho es súper tradicional. Pero, no sé, hay una cantidad muy grande, lo del ojo de venado, lo de que les ponen la pulserita en el consultorio. Mis hijos andaban ahí jugando y muchas mamás me decían, ¿por qué no les pones un hilo rojo a tus hijos? Les van a echar el mal de ojo. Y nunca les puse un hilo rojo, ¿no? Y pues, gracias a Dios, está bien. No, no, no se los echaron, no se toparon con una persona mala. No sé, hombre. Y seguramente esas cosas tienen alguna cosa ahí como que pueda ser cierta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.